... Soy propietario de esta casa, tuve la mala fortuna de que vinieron a construirnos acá al lado, este mega emprendimiento, nos han roto toda la casa. El 9 de agosto de 2010 se vino abajo el gimnasio, lo vinieron abajo, una retroexcavadora. Y de ahí hay un antes y un después en la vida de nosotros. Ya la casa como que no nos pertenece, este es un espacio muerto. Es el tres años, dos años y medio que estamos entre la emolución, la construcción. Esto es sin piedad, las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, porque dicen que la municipalidad no tiene horario, no les fijó horario. La medianera fue arrastrada por el gimnasio y el arquitecto Mota de emergencia nos dijo que si no hubiera sido una casa antigua, la arrastra toda el derrumbe. Ahora, también nos dijeron que esto lo iban a arreglar, que había que hacer lo mismo que hicieron allá enfrente, reconstruir la pared e impermeabilizar. No hicieron nada. Trataron de comprarme la propiedad y, bueno, nosotros no quisimos vender. Directamente, entonces, yo creo que al estilo mal, vinieron con todo para obligarnos, entre comillas, a vender y a salir. Esto es una familia, no es otra cosa. O sea, estamos luchando contra una corporación, una construcción fenomenal, una de las más grandes de Buenos Aires, y han hecho desastre en todos lados, pero le molestamos nosotros. Nuestro pecado es haber comprado acá hace 11 años atrás. Esta protección la hizo emergencia del gobierno de la ciudad, por orden del arquitecto Mota, que no sabía que no lo habían hecho. Estuve como 15 días sin esto. Era un trastorno por los animales, los chicos que subían, así que bueno. Y cuando hizo esto, dijo, esto es lo último que nos toca hacer, señora, en su casa. Esa emergencia ya no tiene más que hacer. Nos tiraron 20 toneladas de fraguado, nos tiraron arriba del quincho, que estos son presiones y presiones minuto a minuto, segundo a segundo, y no puede ser que las corporaciones pesen y pesen y pesen, y atropecen a la gente como si fueran hormigas. El señor Macri sí o sí debe cumplimentar las normas, y cuando digo Macri me refiero a su gobierno. No han hecho más nada. Ni nos han venido a preguntar nada, ni qué necesitábamos. El mismo día del derrumbe fue un desconcierto de locos. Mi marido estaba acá en casa, todo el mundo corría, nadie sabía nada. No nos vinieron a preguntar si teníamos dónde ir, qué comer. No, no, a tu aire. Cuando vino Defensa Civil lo único que hizo es colocar un travesaño podrido para trabarlo. Entonces vino esta empresa porque sabe lo que están haciendo y pusieron eso ahí. Nosotros le pedimos varias veces que vengan a solucionar a nadie, viene a solucionar a nadie, esto es el mes de octubre. Fuimos a una mediación, tampoco se prestaron a la mediación. Fuimos a un juez, el juez determinó que tiene que pasar un perito judicial. Ningún perito judicial acepta, parece que tiene miedo. Y mientras tanto, día a día esto se va mejorando y día a día el peligro aumenta. Esto quedó de cuando vinieron a hacer esta protección, que me ponían no más que las maderas y este alambre lo había comprado yo. Se meten y se apoyan sin permiso, sin autorización en las propiedades vecinas porque salen mucho menos, gastan muchísimo menos en un juicio que en lo que tienen que hacer abajo para soportar esa estructura nueva. Eso lo sabe cualquier arquitecto, cualquier ingeniero. Por supuesto, se deben proteger entre ellos. La terraza la perdimos porque acá venían mis nietas, una tiene casi cinco, la otra trece. Se bañaban con la manguera, jugaban, ahora no se puede más. No se hace más asado, no se puede prácticamente tender ropa. Así que es un espacio muerto. Un espacio muerto que a su vez nos perjudica porque está pasando toda la humedad. Esa parte más clara, todo eso se cayó. Todo aquello se cayó completo arriba del techo. Allá verán que hay una pared. Me entraron en la pared también. Acá verán que están los ladrillos. Los ladrillos están directamente el 100% en mi propiedad. Todo esto que están haciendo, ellos ponen porque dicen que la municipalidad los intima. Pero lo tienen que intimar a poner en su propiedad, no en la mía. Uno. Porque acá, si se llega a caer esto, ¿quién se hace responsable? La municipalidad, ellos. Este es un quincho a dos aguas. Del otro lado, ya de tantos golpes salió el tirante, la madera, y se está corriendo todo, que está chocando contra aquella pared porque si no se vendría todo abajo. Y el día que cayó eso, cayó todo. Y eso nosotros tenemos, desde el principio tuvimos esto cubierto, le ponemos cosas arriba para que se caiga una piedra o algo, golpea ahí, no. No, no, no le importó nada. Miren los tirantes que se han quebrado. Este cerramiento, ahí la parte de arriba, el cerramiento, que está todo doblado, esta parte de acá, fue la que aguantó y evitó que se caiga todo. Si ustedes ven allá, a nosotros la municipalidad nos intimó a que paremos con eso, que eso es una sala para rehabilitar a mi nene que es cuadripléjico. Mientras tanto, estos señores hacen lo que quieren, rompieron todo, destruyeron la casa y ellos no están controlados. Encima nos pusieron eso ahí arriba, a 20 centímetros para que nadie pueda hacer nada. Este es mi dormitorio. Como verás, arriba, desde las manchas de agua, que esto se inundó completamente hace dos días, pasó todo lo que ustedes vieron arriba, pasó una loza entre 40 y 50 centímetros, yo no sé exacto. Ya se cayó parte del techo, tengo rajaduras por allá, rajaduras por acá, miren el tipo de rajaduras que hay, son profundas. Todo esto acá, esto de acá lo tuvimos que rellenar como pudimos, porque se nos cayó toda la pared. Y estamos como el día 9 de agosto de 2010. Lo único que faltan son las personas que fallecieron y los heridos. El resto está todo como estaba. Mi casa, el baldío, el negocio de abajo, todo igual. No repararon nunca, se abusaron, entraron, rompieron, hicieron lo que hicieron. Y resulta que hasta tienen amenazado a los peritos, porque evidentemente no puede ser que desde enero, con la orden de un juez, no haya peritos que puedan venir a ver acá. Es otra vida, una había antes y una después del derrume. Nosotros no quisimos molestar a nadie, solamente quisimos vivir en nuestra casa. Y como no nos prestamos el juego, entonces recibimos todo esto. A nosotros nos es muy difícil, nos está costando, porque si bien los sentimientos no variaron, no sé cómo explicar, pero nos cuesta mucho. De por sí que ya como que la casa no es la casa de nosotros. Que ya hay una parte que no nos pertenece. ¿A quién pertenece? No lo sé. ¿Alguien va a defender a la gente, a la familia, al pueblo? ¿O estos señores van a tropezar porque tienen dinero?